Un amigo me contó, ya se va a casar tu novia El periódico leyó, donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma Qué lástima, me digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y resignación Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico leyó, donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma Qué lástima, me digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y resignación Música 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 Música